Hemos estado en todas estas jornadas de la facultad, creo que la hemos inaugurado con el MD100, coincidió con el lanzamiento del cabezal, se organizó la primera. Solamente con el cabezal, hoy ya son muchas las empresas que participan y es un orgullo y un placer poder participar y poder colaborar con esto, que como decías es un esfuerzo grande, pero creo que el beneficio, si bien no es comercial, no es comercial directamente, es muy importante. En realidad ellos aprenden en el aula los conocimientos existentes y nosotros estamos siempre tratando de vencer esa barrera del conocimiento y correr ese límite un poquito más adelante y tratamos de traerle, como en este caso el MD100, que es un cabezal que modificó todas las teorías o desafió todas las teorías conocidas durante 60 años y es un orgullo para nosotros porque se desarrolló acá en Argentina, desafiamos todo lo que se conocía hasta el momento y es un orgullo poder acercárselo a los chicos de la facultad porque realmente así lo sentimos, estamos muy orgullosos del producto que generamos y del valor que agregamos y del conocimiento que agregamos desde un humilde lugar de aquí de la provincia de Córdoba.